La escalerita. Esto es para que no se enteren. ¿Os ha dado la escalerita, no? ¿Quién nos ha dado la escalerita? Sí, yo. Bueno, yo no lo he dado. Nosotros no. Pues... pero a mí ya empezaré con los enteros. La primera, la segunda página. La escalerita. Ah, vale. ¿Eso sí? Vale. Las clases las hacemos con una línea. Es lo mismo. Y las líneas de la escalerita. Al fin y al cabo, es lo mismo. ¿Vale? Es da paso. Solo que yo creo que quitando los pasos de arriba a abajo se ve mejor que en una línea. Pero es lo mismo. ¿Vale? Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. 5 menos 2. Bueno, 5 más 2. 5 menos 2. 2 menos 5. Y menos 5 menos 2. Y lo que voy es dando saltos. Los dos primeros son muy fáciles. Y todo el mundo los entiende. 5 más 2. 7. Pues salto 5. Luego salto 2 para arriba. Llego al 7. 5 menos 2. Salto al 5. Subo 5 y bajo 2. Llego al 3. ¿Vale? Pues ya los otros 2 la gente está empezando a tener más problemas. No entiendo de qué. Subo 2. Y bajo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acabo del menos 3. Como lo ve Manuel. Otro alumno que ha pasado segundo de ese. Y él lo entendía así. Él entendía. Lo que me enseñan los alumnos lo entiendo es así. Tú no lo entiendes o no te lo explico. Pero lo entiendes de otra manera. Tú me das cuenta y yo a ver si me sirve para dos demás. Si tú tienes 2 euros y compras, va al kiosco allí de León y compras 5 euros, ¿cuánto dinero le debes? ¿Cómo, cómo? Tú vas a comprar en Caleón y compras 5 euros de caramelo. Vale. Pero solo tienes una moneda de 2 euros. ¿Pero de 3? Le debo 3. Eso es menos 3. Eso es menos 3. ¿Tú lo ves así o no? Y ahora, menos 5 menos 2. Menos 5. Menos 5, bajo 5 y luego bajo 2. Es menos 7. ¿Vale? Regla. Regla que a mí no me gusta. Si los dos números tienen el mismo signo, aquí los dos son positivos. Y los dos son negativos. Se suman y se pone el mismo signo. Y si los signos son diferentes, se restan. Si los signos son diferentes, se restan. ¿Por qué son diferentes? Porque este tiene un más, este tiene un menos. Este tiene un más, este tiene un menos. 5 menos 2, 3. Y 2 menos 5, 3. Porque 5 menos 2 es 3. Y se pone el signo del mayor. Hay dos cosas. Una es aprender en clase. Otra es tomar apuntes, por si se te olvida. Para mirarlo en la casa. Y otra, practicar. Esa es la regla básica. Y luego lo empiezan a complicar. ¿Vale? Se pone el mismo signo. El mismo signo. Y restan el signo del mayor. Estuviste en el oculista, ¿no? Sí. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que tiene que estar abajo, pero que está dentro de semana, que no... Bueno. ¿Borro? Sí. Ahora, cuando vaya a la óptica, te pondrán unos pedazos de gaza allí, torrada, que pesan 3 kilos. Y te empezarán a probar cristal así. Hasta que den con tu diostria, aunque eso ya la sacó el oculista, pero bueno. Sí. Y ya te ponen las gafas guayas. Y ya está. Y verás, perfecto. Yo he intentado rellenar el rotulador este para que se vea un poquito más oscuro. Se ve mejor, ¿no? No, yo la letra es chica. Entonces es miopía, ¿no? ¿No te has dicho lo que tienes? Sí, pero no acuerdo. Al principio te ponen dos números, luego te empiezan a complicar el tema. Empiezan a poner... Varios números. Entonces esto hay dos maneras de hacerlo. Yo la primera manera lo voy a explicar. No es que a mí me guste, que me parece más fácil. Vamos a ver. Yo veo esto así. Yo veo aquí un 2, aquí un menos 5, aquí un 3 y aquí un menos 4. Entonces pongo todos los que son positivos los pongo primero. 2 más 3, menos 5, menos 4. 2 más 3, menos 5, menos 4, menos 9. Y ahora, pero los positivos con los positivos. Y los negativos con los negativos. 5 menos 9. 2 más 3, 5. 5 más 4, 9. Y 5 menos 9 es... 5 menos 4. Tengo 5 y debo 9. Si yo pago los 5 que tengo, sigo debiendo, pero debo menos, debo 4 nada más. Debo 4. Luego, lo complican un poquito más, pero ya os digo las reglas. Luego ustedes van a practicar. Dar cera, pulir cera. ¿Cuál es la siguiente regla? Múltiplo y dividir. No. Paréntesis. Paréntesis. Más con más. El más, lo que hace es dejar el mismo signo. Si este es positivo, es positivo. El número es positivo. Más, menos. Menos. Y esto cambia el signo. Menos más es... Cámbiame el signo. Al más y pon menos. Y esto es, cámbiame el signo al menos y pon un más. Entonces se puede... ver esto... como que si son los dos iguales, pero ya no tiene nada que ver con la regla de antes. Nada. cero. No tiene nada que ver. Más. Más por menos. Menos. Menos por más. Menos por menos. Más. Entonces... Si tienen el mismo, es más. Si tienen distinto, es menos. Pero ya olvidaros de la regla de antes. No tiene nada que ver. Más por menos. Más por menos. Más por menos. Entonces, si os ponen ejercicios como estos, que os lo van a poner... Más por menos. 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 Menos más 2 es menos 2. Menos menos 5 es más 5. Más menos 3 es menos 3, porque son distintos. Más más 2 es 2. Más por menos. Y menos menos 3 es más 3, porque le cambio el signo al menos. Y ahora lo pone de positivo y negativo. Y ahora hago lo mismo que antes. Las matemáticas se construyen. O sea, de lo que ya sabes, sobre lo que ya sabes, te explican una cosita más. Y luego haces lo que ya sabes. Pongo los positivos. 5 más 2, más 3. Y luego los negativos. Menos 2, menos 3. Y esto da 5. ¿Vale? ¿Cómo sabes tan rápido que da 5? Lo voy a hacer igualmente. 10, menos 5. Esto es 10. 2 más 3 es 5. 5. Eh... ¿Cómo lo sé yo? Eh... Tan rápido. 5 más 2 más 3 es 10. Y... Más 2 menos 2 es 0. Y más 3 menos 3 es 0. Si lo ves, ya está. Si lo ves, te lo has visto. Lo he puesto para ver si alguien te da cuenta. Por eso con el tiempo vas aprendiendo los trucos. Eh... ¿Qué hay después de esto? El... El corchete. El corchete. El corchete. ¿Habéis dado los corchetes o no? ¿Quién ha dado los paréntesis? Yo ya he dado todos. Yo no. Por ejemplo, esto. Ahora, como soy malote... Pero si es lo mismo, pero... Es lo mismo, pero... Hay que cambiar algo. Quiero decir, que esto tiene que tener algún sentido. Y no tiene sentido si no lo mezclas con multiplicación. No tiene mucho sentido. Pues pones esto, pero al final... No. Aquí sí tiene sentido. ¿Qué hago ahí? Pues... Menos 3, menos 2, más 4. 3, menos 2, más 4. Menos 2, más 3, más 6. No. Menos 2, menos 3, más 6. Uy, verdadero. Qué difícil. Y ahora hago cada uno de estos por separado. No tengo más remedio. 4, 5. Sería 3, más 4, menos 2. O sea, pongo los positivos y luego los negativos. Y aquí, primero los positivos y luego los negativos. Los cosetes lo que hacen es reordenar las operaciones. O sea, tienes que hacer esto por un lado y esto por otro. 3, más 4, 7. Menos 2, 5. 6, menos 5, 1. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Quién ha dicho lo que no entiende? Yo. El que no entiende. No, pero he echado a copiar a mí porque no entendía. Y el que no entendía. Lo de los parentes. El que de los parentes. Esto de menos, menos. Sí. ¿Qué es lo que no entiende? Que tiene... No, ya nada. O sea, lo tienes que sumar. El que tienes que sumar. Que se convierte en... Sí. Pero eso no tiene nada que entender. Cuidado. Tú puedes querer entenderlo. que tú te hagas la ilusión de que entiendas. Pero esto es... Si tienes el mismo signo, más. Si tienes distintos signos, menos. Si queréis entenderlo, podéis intentarlo. ¿Qué es lo que hay después? La multiplicación y la división. Yo no me puedo parar, tenéis que estar empabilado. Hay una regla para la multiplicación y la división. Es lo mismo que antes. Se puede explicar, se puede ir a una hora explicándolo. Que tú lo entiendas o no lo entiendas. ¿Vale? Mira, aprendes eso. No es más difícil y no tiene que ver con la regla primera de la suma. Es lo mismo. Si sumáis, no lo estés multiplicando. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, 2 por menos 3. Esto tiene más. Y más por menos, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Menos. Menos. 2 por 3. 2 por 3. 6. 6. No sé. Menos. 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 Más. 2 por 3 6 más 6 más 6 y luego 4 por 3 los dos son positivos los dos son positivos ¿vale? lo único que les voy a dar un poco más de dificultad en este tema es cuando te combina ¿vale? cuando se pone todo si entonces hay un truco como para todo hay un truco aquí muy simple por ejemplo esto 2 por 3 6 4 menos 6 menos 2 aquí 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 precedencia de operadores ¿qué precedencia tienen los operadores? ¿qué es eso? ¿qué operación tienen escaseado? la multiplicación en principio se hace primero lo que haya dentro de un paréntesis luego la multiplicación y la división y luego la suma y la recta ¿vale? entonces aquí habría que hacer primero esto 4 por 3 menos 6 4 menos 6 4 menos 6 menos 6 2 por 3 6 4 menos 6 menos 2 ¿vale? ¿vale? eh... también te pueden que divisiones te pueden poner 12 entre menos 2 más 4 12 entre menos 2 menos 6 más 4 por favor podéis estar atendiendo aquí o vais a seguir hablando toda la hora es que tenéis que estar aquí más entre menos menos 6 12 entre 2 6 menos 6 más 4 ¿cuánto es? menos 2 y lo pueden complicar todo lo que queráis ¿vale? lo pueden complicar muchísimo 6 menos menos 2 por 4 más 3 por menos 1 mente fría 6 menos mente fría menos 2 por 4 mira yo pongo el y digo menos 2 por 4 ¿cuánto es? menos 8 menos 8 3 por menos 1 menos 3 y he convertido esto que parece muy complicado en una suma que ya sé hacer ahora sería 6 más 8 menos 3 14 menos 3 11 entonces esto es lo que yo os puedo dar te la consejo gracias Gracias.